Bueno, las embarcaciones de cabotaje han bloqueado el acceso al puerto de Buenaventura. Aquí hay de todo tipo de embarcaciones, de turismo, de pesca. No hay acceso ni salida de grandes motonaves de las terminales portuarias de Buenaventura. Bloqueado TCWEN, Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, Aguadulce, Compas y Grupo Portuario. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. ¿Cuáles niños?